Vienen ¿Quién es él? ¿Quién le tos el río? Hosanna, Bogotá, mi río Vuelan las aguas del río Las nubes inundan Y del cielo anda lleno Cristales nos lavan Oxígeno, enviémosle al río Olas de rezos para el río Rezos para el río Salvemos nuestra sangre que corre Lelemos agua vital que fluye Bañemos y lo dulce que teje Cantemos que regresen los peces Salvemos nuestra sangre que corre Lelemos agua vital que fluye Bañemos y lo dulce que teje Cantemos que regresen los peces Rezos para el río Cantemos que regresen los peces Rezos para el río